¡Suscríbete! 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 Estas horas no trabajas No voy a levantar esta chica No voy a levantar esta chica No voy a levantar esta chica No voy a levantar todas las flores De guitarra Demasiado tarde para comprender De guitarra No hay nada más que te caiga No hay nada más que te caiga No hay nada más que te caiga ¿Quién te ha dado ya es persiguiente? Orgullo, autocontrol en medio del barullo El último portazo nunca es tuyo Te quiero que sea mi último murmullo Y hasta que me coman los gusanos mariposas o cabullos Es mi ley tan solo tus chanchullos En el mar de tus mistillas me diluyo Sirena de la mar, serena, pinta, escrita, marinera La luna, la luna Heredante, belleza, sorgida, fortaleza Ay, Medina, ciudad de la madrileña Arquillera Arquillera De nueves de noviembre es el futuro Se interpreta y con rabí mi troto de violeta Y este orgullo Cada vez más hondo y más profundo Para decir tu nombre por el mundo La boca se me llena de árabes, españoles, de poemas La luna, la luna, la luna, la luna, la luna Heredante, belleza, sorgida, fortaleza Almerina, ciudad de la madrileña Arquillera 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 El bello ante belleza, sorgida, fortaleza Arquillera 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 ¡Gracias!